¿Cómo se va a llevar adelante el debate? En el día correspondiente al eje. Como no existían integrantes que querían participar de cada uno de los ejes, tuvimos la oportunidad y agradecer puntualmente a nivel institucional, de la comunidad universitaria y de la sociedad, de que ellos se ofrezcan a debatir en forma integral de los temas. Yo quiero marcar y destacar una sola referencia. El doctor había presentado su propuesta para debatir el eje técnico y el eje ambiental. El ingeniero de Alessandro, él propuso todos los ejes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dada la circunstancia, vamos a comenzar con el eje técnico, el eje ambiental, y después le vamos a dar la oportunidad al ingeniero de Alessandro, el tiempo que tiene, que son tiempos estipulados, a expresar sobre los ejes que faltan, y al doctor, si él cree conveniente, de responder o acotar. Bueno, ¿quedó claro? Muy bien. Walter. Creo que se me fue el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, les paso a explicar cómo va a ser el debate. Les quiero aclarar que el debate es únicamente entre las dos personas que están en la mesa. Los señores presentes no van a intervenir absolutamente para nada. Van a escuchar atentamente, con el mayor respeto, vuelvo a pedirle eso, sin hacer ningún tipo de comentario ni expresión. Los escuchamos tranquilamente. Una vez que finaliza el debate, sí vamos a poder hacer preguntas nuevamente escritas, para evitar el diálogo y se nos avance en el tiempo. Así que también van a tener los papelitos para que puedan escribir las preguntas, para que después ustedes puedan decir, esta pregunta va para el ingeniero de Alessandro, esta pregunta va para el doctor Germán. ¿Está? ¿Cómo funciona el debate? Cada uno de los participantes va a comenzar teniendo cinco minutos para explicar la temática. Posterior, sigue el otro participante explicando la temática. Volvemos al primero, tiene dos minutos para preguntar, cuestionar o aclarar lo que desee. Y vamos al otro participante, también puede hacer exactamente lo mismo. Y así con cada uno de los ejes. ¿Una vez finalizado? Continuaremos con el otro eje y con el otro eje. Y una vez finalizado todo, vamos a poder hacer las preguntas correspondientes. Por escrito. Y en forma equitativa para cada uno de los participantes. Claro, y en forma equitativa para cada uno de los participantes. Va a haber tres preguntas para uno, tres preguntas para el otro. ¿Sí? Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con la exposición. ¿El sorteo? Vamos a hacer un sorteo para ver quién comienza. Para el sorteo tenemos dos bolillas, la uno y la dos. Marca la posición, cómo van a iniciar los expositores. Así que los invito a recordar las bolillas. Bueno, antes que nada yo quiero decirles a todos, también a ti. Pablo, si quieres, deseo tranquilamente el comienzo de la exposición. Yo estoy abierto acá a contestar todas tus preguntas, inquietudes e informar a la gente al respecto. Así que si quieres comenzar, podés hacerlo. El problema es que el eje, vamos a empezar por el tema... Técnico y ambiental. En el eje técnico tenemos métodos de exploración, explotación y de concentración, ventajas y desventajas. Y el otro tema es cierre de minas, en el eje técnico. El técnico, luego el ambiental y luego tenés legal, económico y social. ¿Quieres arrancar con las preguntas del tema técnico? Bien, el número dos arranca el ingenio. Tania. En el eje técnico, en el primer subtema, están los métodos de exploración, explotación, de concentración, ventajas y desventajas. Yo simplemente quiero detenerme en todo nuestro problema de famatina y de la precordillera y cordillera, que tiene que ver con la megaminería, en el punto de explotación. Está claro que en la etapa de exploración, lo que hace la empresa es cubicar la montaña, determinar los estratos donde hay mayor o menor concentración, y a partir de ahí define, después que vuela la montaña, cuál es el sector que va a pasar a alixiviar y cuál no. Entonces ahora imaginemos la montaña, como en muchos casos, la vuelan completamente, se produce una escombrera, la saco de acá, la traslado, la pongo en otro lugar, supongamos que el estrato que sigue lo vuelo, ese estrato lo saco, para eso utilizo mucha energía, subsidiada por todos nosotros, desde hace muchos años, la minería tiene una energía subsidiada, lo trituro, lo trituro, lo hago polvo, y hay muchos métodos, está bien, casi todos son, la base es lixiviación, es decir, hay un proceso de uso de agua, muchísima agua, muchísima agua, para que ustedes tengan una idea, la lumbrera, el ingeniero, admitió utilizar 55 millones de litros de agua por día, y muchas veces se nos decía que el agua se reutilizaba, y el mismo ingeniero dijo que utiliza 55 millones de litros de agua por día, para que se den una idea de lo que significaría más o menos un dique de los sauces, cada un mes y medio, un poquito menos, es decir, que lleva 15 años usando varios diques, si la está reutilizando, obviamente que debe vivir en una ciudad submarina, porque el agua no está ahí, o sea que la debe utilizar una parte y reutilizar otra. En definitiva, y esto para continuar con los temas que siguen, vuelo la montaña, la destruyo, toda esta piedra va a parar una escombrera, lo que sigue, lo trituro, lo hago polvo, lo mezclo con agua, puede ser con cianuro, puede ser con otro ácido, para separar los metales nobles, oro y plata, que es lo que tenemos en nuestra cordillera, cordillera y es lo que tenemos en Famatina. Luego, me llevo el oro y la plata, lo separo y todo ese barro lo tengo que ubicar de nuevo, en algún lugar, lo pongo en los diques de cola, que son impermeables ahora, lo tengo que estabilizar. ¿Está bien? Ese es el método de explotación y quiero que esto lo graben porque en otros temas voy a usar esto para que ustedes entiendan lo que significa el método de explotación de la megaminería. Significa, en el caso de Famatina, precisamente, a los que los conocen, es subir por el río que le da vida al pueblo hasta exactamente el punto donde aflora el agua, donde nace el agua y todo lo que tenemos a partir de ahí para arriba está lleno de mineral, está lleno de agujeros, está lleno de todos los socavones que hizo la minería antigua buscando el oro y llevándoselo en beta. Es decir, lo que está ahí es lo que se va a explotar, lo que se va a volar, se va a triturar, parte no se usará y parte se va a hacer polvo y a lixiviar. Esto ocurre en el caso de Famatina, donde nace el río. Donde nace el río. En un ambiente por encima de los 3.800 metros, donde la isoterma de cero grado está ubicada entre los 4.000 y los 3.800. Es decir, lo haría directamente en un ambiente glacial y periglacial. Donde nace el agua. Donde yo les había explicado anteriormente, donde la montaña, en el caso de un ambiente glacial, es un perfecto regulador de agua. Una regulación que tiene que ver con la temperatura, con acumular, con concentrar y con largar agua cuando la necesitamos. Sería muy largo que se lo explique, lo voy a dejar para otro, no sé cuánto tiempo tengo. 30 segundos, ingeniero. Bien. Creo que la parte de exploración es lo que más me interesa explicarle en el caso de la megaminería, así que por mí estaría esa explicación lista. Doctor. ¿Puedo responder cuánto tiempo? 5 minutos. Disculpe, doctor, yo le voy a avisar cuando quedan 15 segundos, si no le molesta. Bueno, no me molesta, no me molesta. Sí, veo un exceso de reglamentarismo, pero bueno, sea por el bien del debate, me interesa siempre informar. Y en este ánimo de informar, le agradezco al ingeniero la descripción en el tema de los procesos mineros desde la prospección de la explotación, pero quería corregir algunas inexactitudes y dar también mi información y mi conocimiento al respecto, que en este caso lo digo desde mi formación de geólogo. La explotación nunca es de una montaña, ¿sí? No me gustaría ni a mí mismo que se explotase una montaña ni se destruyese una montaña. Los yacimientos son acumulaciones minerales que nos han entregado los procesos geológicos, pero que nunca superan, ni en el mejor de los casos, ni en el mejor de los casos, un par de kilómetros cuadrados en superficie, ¿sí? Nunca superan eso. En el caso de las acumulaciones betiformes, están circunscriptas, por supuesto, a espacios mucho más acotados del orden de metros de potencia o ancho y algunos miles de metros de extensión, y su explotación es siempre más acotada. Así que yo corregiría, hay verdades en los métodos que ha descripto, pero de ninguna manera se trata la minería de volar montañas, ¿no? Esa es una falacia. La minería trabaja sobre los depósitos minerales y sobre los yacimientos. Por otra parte, los estudios de exploración lo que buscan es acotar justamente la distribución de los minerales en esa montaña para no tener que destruir sitios que no deben ser removidos. A nadie le gusta mover, a nadie le gusta ni desde el punto de vista ambiental, ni desde el punto de vista económico, tener que mover materiales que no contienen metales, porque eso sería, por un lado, acumular materiales y por otro, hacer más onerosos los procesos. Por otro lado, quiero decir que, por supuesto, los trabajos en sitios como en sitios como es el caso del Famatina son muchísimos más caros desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Por supuesto. Hoy en día, la variable, los costos de las restauraciones ambientales que se realizan en la minería más importante del mundo y la más desarrollada, a medida que se va trabajando un yacimiento, y no después teniendo que remediar los pasivos, como dije antes, sino restaurando el ambiente a medida que se desarrolla el yacimiento, eso en sitios como en el caso de la provincia, en algunos sitios de la provincia de La Rioja, en otros sitios del país con ambientes más sensibles, son por supuesto más caros, necesitan de mayor precisiones, necesitan más avances tecnológicos. Por otro lado, y en cuanto a la mención a la minería que recién la hicieron, quiero aclararle que es un concepto de escala, esa es la visión, los open pits se abren tanto en minería metalífera como en minería no metalífera, el caso de las explotaciones de canteras de calizas y de dormitas para cales y para cemento, son claros ejemplos de minería de gran escala, ¿sí? Es un tema de escala, de escala de trabajo, es un tema de escala en maquinaria y es un tema de escala en tecnología a aplicar, ¿sí? La minería de pequeña, la pequeña minería es minería de pequeña escala y la gran minería es minería de gran escala, no implica por sí mismo un tiempo o una rapidez determinada, ¿sí? La megaminería, al igual que la minería pequeña, puede desarrollarse en tiempos estipulados, ¿sí? En tiempos estipulados e incluso debatibles, e incluso exigibles, ¿sí? También tenemos que saberlo, incluso exigibles, pero sin conocimiento, sin información, no podemos exigir que esto sea así, ¿sí? Nos vemos forzados a tomar interpretaciones que pueden ser bien intencionadas, pero que necesitamos información para saber evaluar si esas informaciones son bien intencionadas o son mal intencionadas o provienen de algún otro tipo de intereses. La tecnología está, la tecnología desarrolla los yacimientos en los sitios donde estos se encuentran y también trata esa tecnología, lo que llamamos residuos mineros, ¿sí? Para que su disposición en final resulte en algunos casos hasta mejor y con menor impacto que la condición original. Gracias, doctor. Ingeniero D'Alessandro tiene sus dos minutos para repreguntar, para marcar alguna acotación. Sí. Ahora, un segundo. Bueno, estoy en condiciones para dos minutos. Bien, habíamos hablado primero de una montaña, cuando me refiero a una montaña no es toda la montaña, es parte de la montaña. No sé si conoce Famatina o no, donde está la mexicana, habló usted de 2.000 metros, tiene menos de 2.000 metros donde nace el río y donde está la montaña. Donde está el mineral tiene menos de 2.000 metros. Y aprovecho para hablar de esa escombrera, porque esa escombrera, hay muchos técnicos acá y todos saben que genera un drenaje ácido. Todos saben que eso lo genera. Entonces, habló de que había escombreras en el caso de, por tecnología vieja, por empresas donde no había leyes, donde el Estado remediaba. Y que la tecnología está. Bueno, miren, esta noticia que está acá es de hoy, es de Infobae. Una empresa chilena creó un mega basurero de residuos mineros en suelo argentino. Es la más grande de Chile que está en problemas con Pachón. Lo que ha hecho esta empresa en los últimos 10 años, fíjense, hay 52,8 hectáreas puestas en San Juan de escombrera. San Juan no tenía, bueno, no sé si no tenía ni idea, pero esto avanzó, es noticia. Bueno, está ahí la noticia y para atrás, desde el año 2004, viene este problema entre la minera Luxic y Glencore. Dos mineras, una del lado de Chile y la otra del lado de Argentina. Y les cuento algo, la que la denuncia es la del lado de Chile, porque le tiró la escombrera sobre lo que ellos tenían denunciado. Y qué casualidad, la chilena le dice a la empresa argentina que no se mire tanto en las escombreras, que mire la forma en que están generando ellos escombrera y drenaje ácido. O sea, entre las dos se denuncia lo mal que hacen con las escombreras y con la minería. Entonces mi pregunta es, con la tecnología, con las leyes, ¿a quién le achacamos esto? Sus dos minutos, doctor. Bueno, voy a contestarle, eso que acabamos de ver es que fue realidad, es una aberración, es una aberración. ¿Quién avala eso? Ni yo, ni nadie lo avala, ni Pablo, ni yo mismo. Nadie puede avalar eso. Por supuesto que un organismo como el represento no lo puedo avalar, pero tampoco lo puedo avalar como argentino, no lo puedo avalar desde el punto de vista técnico tampoco. Ese es un conflicto que realmente se suscitó. La tecnología de acá, ¿para qué está? Para saber que eso pasó, porque eso que está ahí se está viendo en todas las imágenes satelitales, ya lo hemos visto. Hoy en día esa visualización, así como cualquier otro incidente, los que llaman incidentes ambientales, se conocen porque la tecnología está. Hablamos también de la tecnología de las comunicaciones. Hoy en día nadie hace nada sin que el otro sepa lo que sucedió. Lo hemos visto ahí en el caso de Veladero, que seguramente podemos tocar. Lo estamos viendo acá en el caso de esta empresa que haciendo mal uso de su atribución y por la cual, por supuesto, las leyes vigentes deberán penar, deberán multar, porque para eso están las reglamentaciones, para eso nuestros legisladores trabajan, para hacer legislación. Para eso nuestros legisladores trabajan, para hacer legislación. Lo que nosotros tenemos que hacer es exigir que se cumplan. En este caso entiendo que están siendo removidas, entiendo también que han tardado demasiado tiempo, pero no es para nada achacable a la tecnología. Y por otro lado, que yo menciono tanto las leyes y los legisladores, por suerte tenemos leyes. Porque tenemos leyes, existen los marcos para multar, para exigir. No, no necesito más nada que esto. Porque tenemos leyes, existen los marcos regulatorios en los cuales nosotros tenemos que exigir que las empresas mineras trabajen. Nada más. Gracias, doctor. Continuamos con el segundo subeje, cierre de minas. Sus cinco minutos, doctor, comienza usted ahora. ¿Cuál es este eje? Ambiental, tecnológico, técnico, cierre de minas. La temática cierre de minas, dentro de cinco años no la podríamos incluir en un debate como este, en un foro como este. Veinte años atrás tampoco se hablaba de los cierres de minas. Creo que, no sé si la legislación, la legislación actual ahora sí está hablando, pero yo le voy a hablar un poquito de cómo la tecnología a veces avanza en ese sentido. Hoy en día no se necesita trabajar en el cierre de una mina cuando se es a la actividad de ese yacimiento. Por dos motivos. Primero porque debe hacerse y debe trabajarse planificando lo que sería el cierre de la actividad mientras se está aprovechando el recurso. Mientras se desarrolla un yacimiento, se planifica y se trabaja en el cierre de minas. Eso lo estamos viendo en la minería del carbón en España, por ejemplo, que tuvo oportunidad de visitar recientemente. Se trabaja en la restauración mientras se explota el carbón. Por ejemplo, ahí no va a haber otro cierre de minas que no sea el cierre físico de las labores para impedir su ingreso. O la reconversión en el caso que necesite realizarse o se prevé ahí trabajar para otro tipo de actividad. Quiero contarles a ustedes que hoy en día en el cierre de minas también participan arquitectos. No es una cuestión ingenieril o de geólogos. Hoy en día hay arquitectos que recomponen los paisajes, insisto, a estadios ambientales incluso mejores, más neutros y más amigables que los que existían anteriores a la explotación. Porque también existen ambientes naturalmente hostiles o lo que llamamos contaminados. Después puedo aclarar un poquito más para no correrme este eje de lo que es contaminación. Pero en el tema de cierre de minas quería comentarle eso. Estamos asistiendo hoy por hoy a las últimas etapas de un yacimiento, de uno de los principales yacimientos de la última etapa de minera en la Argentina. Me estoy refiriendo al bajo de la lumbrera. Por supuesto, muchos organismos vamos a participar, organismos del Estado Nacional, en verificar el control de esos cierres. Y hoy en día existe mucho mayor compromiso, no solo de las empresas, sino como ahora se puede, con los avances tecnológicos, pero también con las decisiones, trabajar juntos, tratando que la exigencia de la sociedad se vea verificada, se vea comprobable en el trabajo de los cierres de los yacimientos. Nada más. Bueno, cierre de mina, no hay duda que es un trabajo de remediación y de protección. Es muy bueno que se reconozca desde la minería que es un trabajo de remediar. Cuando se remedia algo es porque está enfermo, porque se rompió o porque se cambió el ambiente. Esto hay que entenderlo y lo tienen que reconocer. Hay algunos funcionarios y algunos que no lo reconocen y confunden a la gente. Voy a volver al proceso de explotación. La montaña famatina, confinada, con mucho oro, con mucha plata, con mucho cobre, con mucho hierro, con mucho plomo, mercurio, le cae el agua, le cae el hielo, confinada, corre por la montaña, se mete por las piedras y se produce un proceso de oxidación o sulfuración, no voy a ser tan químico porque no lo soy, pero en realidad es un proceso de disolución de metales que genera acidez. Eso se llama ácido natural. ¿Está bien? Acidez natural. Tanto es así que famatina tiene una acidez de 2,4 en su naciente y cuando llega al pueblo tenemos una acidez de 5,7 entre 6. Estamos al límite de poder regar nuestras plantas. Podría entenderse que es una acidez natural, pero hubo una intromisión del hombre entre los años hasta el 1920, haciendo socavones, sacando escombrera, llevándose el oro y dejando todo tirado acá, es decir, que hay una intromisión del hombre y una aceleración. ¿Cuál es esa aceleración? La montaña confinada actúa el oxígeno, el agua, todo recto. Si yo la vuelo a la montaña y saco un pedazo de piedra y lo pongo en el exterior, el aire tiene mayor superficie de exposición, no le puedo decir a San Pedro, mira, llueve aquí, no lluevas allá, hoy no lluevas, mañana si llueve, esperame un poquito para que llueva, no llueve, diluye y ese agua va superficialmente, pero también se va para abajo. Va a salir en Vegas, abajo en vertientes, o puede llegar a alimentar la cuenca hidrogeológica de Antinácolos, Colorado. Difícil de determinar y de especificar. Pero eso ocurre, no se olviden, voy a sacar la palabra montaña, pero vuelo esto que está acá, lo saco, lo pongo acá, en este lugar, en la montaña, y tengo sí o sí una exposición para que se produzca esa disolución. Inclusive cuando abro la montaña, la montaña está expuesta, antes no estaba expuesta, ahora sí está expuesta a ese drenaje ácido, que es muy probable que corra y muy probable que se meta por la montaña. ¿Está bien? Existe el drenaje ácido. Está difícil que un ingeniero pueda calcular o cuantificar ese drenaje ácido. Es más, no lo he visto en informes de impacto ambientales decir cuánto es lo que puede aumentar durante la explotación, durante el cierre. ¿Se va a controlar? Por supuesto. Ahora, ustedes me dicen, ¿se va a mejorar? ¿Romper la montaña? Ustedes imagínense un granito de café que lo ponen acá, en el vaso, lo largan y que se diluya. Es la montaña confinada. Ahora agarro el granito de café, lo muelo y lo tiro al agua. La dilución es totalmente distinta. Es lo que hace la minería. Rompe la montaña y la pongo acá. Y ojo, no hablé del barro, que lo mezclé con cianuro, con ácido, con lo que sea. Y no nos corran con los arquitectos. ¿Saben por qué? Porque ¿qué hacen los arquitectos? Dicen, está bien, acá está la escombrera, que se mete el agua. Ah, la voy a proteger con vegetación. Eso suele ser una intromisión distinta. En el caso de Famatina, en altura, imposible. Le voy a traería foto, no hay vegetación por encima de la isoterma de cero grado. No, no, le vamos a poner una membrana, la vamos a tapar a la escombrera. Y la tapamos a la escombrera. ¿Qué hicimos? Destruimos la posibilidad de acumular agua de la montaña. Cualquier lluvia va a correr, va a crear una creciente y no voy a tener la posibilidad de que haya agua superficial y agua que la montaña me pueda acumular. Es decir, hay una intromisión del hombre y una modificación del ambiente glacial. Mucho, poco. No sé. ¿La hay? Sí, la hay. La hay. El cierre de mina tiene muchísimos aspectos, como le dijo él. Y yo, mi preocupación en el caso de Famatina es justamente el drenaje ácido. ¿Cuánto tiempo me queda? 40 segundos. 45 segundos. Justamente la preocupación. Porque como les digo, nunca he leído, nunca en un informe de impacto ambiental hay una cuantificación de drenaje ácido. Dos cosas distintas. Los cierres de mina y como dice él, el proceso de cierre sí es inmediato. Está demostrado que las contaminaciones por cierre de mina pueden aparecer durante la explotación, al año, a los meses, y en las aguas, en Las Vegas, pueden aparecer la contaminación después de muchísimos años. Y esa contaminación no se soluciona con una valla aspirina. No se soluciona con una valla aspirina. Y eso que dice él, es el primer cierre de mina en Argentina de mega minería. No hay experiencia. Y puede ocurrir lo que le digo yo. Es muy difícil que un ingeniero certifique que durante los años no va a haber ese drenaje ácido involucrando alguna napa freática. La verdad que no, como ingeniero hídrico, no se me permitiría tirar un valor. Gracias, ingeniero. Son dos minutos, doctor. Son dos minutos. Dos minutos. Te agradezco porque, no sé qué dijiste, arquitecto, no soy arquitecto, solamente con eso quería demostrar hasta la participación de otras temáticas en las restauraciones ambientales. Pero quería, con mi ánimo, insisto, venir acá a informar, las mediciones de drenaje ácido existen. La reacción química del drenaje ácido se conoce completamente cuando parte de una pirita. Se sabe que son 16 moles de protones lo que se genera cuando el proceso es completo. De forma tal que se puede cuantificar. Si no lo han visto en algún informe de impacto ambiental, debe exigirse. Nosotros en el servicio geológico lo podemos hacer. Existe la capacidad técnica para hacerlo. No debiera no tratarse ese tema. Por el lado de los drenajes ácidos naturales, son más complicados de tratar que los drenajes ácidos de una escombrera. En el caso de, por un lado, porque el drenaje ácido de una escombrera es obligación, hay una reglamentación, una ley por la cual está obligada la empresa a hacerlo. Para eso se trabaja con carbonato, se trabaja con cales, se trabaja bajando los pH, se trabaja confinando, se trabaja impidiendo el estado de oxidación. O sea, existen tecnologías. Pero en el caso del drenaje ácido natural, algún día podremos hacerlo. Ojalá que podamos hacerlo, aunque hoy por hoy es una cosa cara, prevenir el drenaje ácido que naturalmente se forma. Y ojalá que podamos llevar los niveles de pH de las aguas que se utilizan acá a valores más amigables. Son valores demasiado ácidos, que a veces son limitantes para las producciones. Yo no me quiero meter en la incumbencia del ingeniero, que seguro las conoce más, pero sé que son limitantes. Pero los drenajes ácidos naturales son mucho más difíciles de tratar que los drenajes ácidos de las escombreras. Y no sé qué otro tema había salido más. El tiempo, doctor. ¿El tiempo está? Estamos. Bueno. Pasaríamos al segundo eje temático. Yo no pregunte. Ah, disculpe, ingeniero. Dos minutos para usted. Lo tiene controlado el ingeniero. Qué bueno que hayamos reconocido que hay drenaje ácido. Les voy a mostrar, tratar de ser rápido. Esto es un trabajo del año... Natural. Ácido natural, sí. Universidad de Concepción. Acá intervino la Universidad de Salamanca y la Universidad... Bueno, no lo veo acá. Pero también otra universidad de España, 1994, se hizo un estudio de contenido de elementos traza en especies vegetales, silvestres y agrícolas. Y se hizo un estudio, luego está más adelante, fíjese que ahí dice como cultivadas, sobre también sobre el agua del río Amarillo y sobre los sedimentos del río Amarillo, en Famatina, en un congreso de Chile en el año 1994. Miren, las plantas muestreadas sobre el terreno contaminado respecto a las que han sido afuera de la tabla están enriquecidas dos a seis veces más en... Y bueno, cadmio, miren la cantidad de metales, ¿no? Vamos acá. En síntesis, el presente trabajo ha contratado un amplio especie de sobrevivir de metales. Las elevadas, fíjense, las concentraciones de algunos metales que usan estas plantas hacen necesaria profundización en el conocimiento de sus ciclos biogeoquímicos por su destino final pueden llegar a afectar desfavorablemente en condiciones medioambientales de la región. Estamos hablando de las plantas regadas con el agua de Famatina, casi en forma natural. Este que está acá sigue acá, es el agua, es los aspectos del agua, agua y sedimentos del río, fíjense, de la sierra de Famatina. ¿Está bien? Casi todo esto es natural. Bueno, voy a tratar de hacer los sedimentos, concentraciones cinco a seis veces superior. Este ambiente presenta un gran riesgo frente a la desificación que causaría una liberación de metales, ahora asociados a los sedimentos y al sistema hidrogeológico y, consecuentemente, al medioambiente. Me queda poco tiempo, Carlos, pero mi pregunta es la siguiente. Los pobladores de Famatina, ante este límite, límite de la condición de acidez natural y por la minería de socavón, y ante un gobierno de la provincia y un instituto encargado en el control del uso del agua, que va a permitir una mega minería que puede producir acidez, y ya vimos que en Pelambre y Chacón se están peleando, a ver para dónde la tiraron, para dónde no, y la tecnología no existe, los controles no existen. ¿Qué haría usted si estuviese en Famatina con estos niveles de acidez? Si le presentan el riesgo de una minería. Ingeniero, muchas gracias. Un segundito. Ingeniero, pasaron los tiempos correspondientes, si usted desea que le conteste, está en su decisión que le conteste, porque los dos minutos de él ya los tuvo. Me interesa informarle, ¿puedo contestar? En realidad se merece una respuesta, aunque sea la de mi tiempo, le agradezco que haya mostrado este caso, esto es realmente así, no, no solo los drenajes ácidos y las disoluciones y el transporte de los metales, son los procesos geológicos más peligrosos, aparte de los volcanes o los deslizamientos, son los procesos geológicos naturales más peligrosos. Por supuesto, y acá no estamos hablando de minería, estamos hablando de un proceso geológico natural, pero luego está la necesidad de utilizar esa agua porque no hay otra. Entonces, creo que varios años atrás hubiera sido más complicado. Entiendo que la disminución de la acidez es tecnológicamente mucho más fácil que tratar la disolución de metales, en este caso estudios más profundos acerca de los contenidos de esos metales y en qué tamaño de partícula se encuentra o si se encuentra en solución, diversificaría las medidas a tomar, no es con sedimentaciones previas. Quiero decir con esto que tecnológicamente estaría la forma de tratar esos drenajes ácidos naturales, son caros, pero en la medida que esa agua sea, por supuesto, necesaria en esta competencia por el recurso para una actividad tan lícita y tan preciada como la agricultura, debiera trabajarse técnicamente en eso. Si desde nuestro servicio geológico que también tiene un departamento donde estudian calidad de aguas y un instituto tecnológico donde estudia, este proceso se puede tratar y podemos acercar solución, pero por supuesto, acá lanzo este compromiso del propio servicio geológico a considerar el tratamiento de estas aguas, la posibilidad tecnológica de cambiar, de elevar el pH, perdón, de acomodar el pH, sí, y de tratar los sólidos, los metales contenidos. Por una situación especial y particular que los propios expositores propusieron, si quiere, tiene dos minutos más, ingeniero Alessandro, usted o pasamos al otro eje. Comenzó 5, 5, 2 y 2 y usted le otorgó dos minutos más, pero pasamos al otro tema, si no hay más. No hay problema, pero lo único es, si usted es de Famatina, ¿qué haría ante esto? Esa es la pregunta. ¿Qué haría, no? ¿Qué haría? Ya no le doy más los dos minutos, porque no me comento esto. Muy bien. No, pero Famatina es de los riojanos. No, bueno, porque estamos en el fio. Bueno, es de ustedes. Pongo a disposición, insisto, como dije, nuestro servicio geológico para las tareas que ustedes requieren. Y la Secretaría del Agua no habla de esto. Ah, bueno, pero no. Es más, yo produzco nueces y trato de no hablar de esto, porque usted sabe el daño que puede hacer a toda la región que esto se mueve. Gracias. Pasamos al próximo eje, son varios ejes. Pasamos al eje ambiental, le corresponde al ingeniero Alessandro. Comenzar con 5 minutos. Impacto ambiental. Cuando usted disponga. Bueno, dame un segundito. Sí. Impacto ambiental, ¿eh? Impacto ambiental, el subeje de eje ambiental. Está, está. Bueno, sí, vamos. Este, en impacto ambiental yo me voy a detener en algo que para nosotros es muy importante y que son leyes que tiene, así como la minería, la actividad se hace llamar legal y es legal dentro de las leyes de los años 90, con tal cual. El ambiente tiene leyes muy importantes, que es la ley ambiental nacional y la ley de glaciares a nivel nacional. Quiero contarles como anécdota que la provincia se encargó de hacer una ley provincial y entre gallos y medianoche modificar la ley provincial ambiental restándole participación a las comunidades. Lo hizo en el año 2008 y tiene una ley de protección de glaciares propia, que se las cuento para quienes no lo saben. Una vez que tuvo reunido Bede Herrera, Gioja, con Peter Monk en Canadá, llegaron con una carpetita bajo el brazo, se la dieron al diputado Chamina, la presentó sobre tablas y se aprobó. Todo ha sido una ley, lo mismo hizo Gioja allá, con la ley de glaciares. Esto es importante que lo sepan porque es así. Ahora, la ley de glaciares. Sí me gustaría explicarles la ley de glaciares que no solamente protege a los glaciares que nosotros conocemos, que son los glaciares descubiertos, esos blancos tan bonitos que uno ve. La ley de glaciares protege a los glaciares cubiertos, a los descubiertos, a los glaciares de roca y protege a los suelos congelados. Todo eso es lo que forma lo que se llama un glaciares sistema. Es la capacidad que tiene la montaña a partir de esa altura de acumular y de regular agua. Me podría extender muchísimo en explicarles lo importante que es la permanencia de los glaciares y de los suelos congelados. Cómo ellos regulan el agua, la almacenan y en los momentos en que empieza a aparecer la primavera y necesitamos agua, y no se producen las lluvias que estamos necesitando, esa exposición solar empieza a permitir que la montaña que tiene guardada toda esa agua empiece a generar el agua corriente, aumentan las vegas por deshielo y aumenta el agua superficial. Es muy importante entender esto en una cuenca hidrogeológica. No tengo tiempo, es bastante largo, pero el glaciares sistema es perfecto, la naturaleza es perfecta. Quiero contarles dos cositas para que guarden en la mente. Está el glaciar, ¿está bien? Tiene un proceso de acumulación de polvo, quiere decir que cambia su superficie. Si viene un invierno o un comienzo de verano muy bueno en nevadas, en hielo, en agua, se acumula el glaciar. Y la superficie es plana, es recta, refleja el sol. Imagínense ustedes de blanco en la calle con el sol y de negro. El negro absorbe más, el blanco no. El glaciar no se derrite. Perfecto, tata Dios, no me derritas el glaciar. ¿Sabes por qué? Porque está lloviendo, está nevando, tengo agua superficial, guardame todavía el glaciar. Si al revés, empieza un invierno, ¿está bien? Con acumulación de polvo, no llueve, no caen nevadas, no caen granizadas, la superficie del glaciar mantiene polvo. No tanto, pero lo mantiene. Eso ayuda a que el sol absorba más calor, se derrita más rápido y genere todo en el ambiente, en los suelos congelados, en todos esos lugares, un mayor aprovechamiento del agua. Es más, cuando se derrite y llega a una capa del año anterior, esa capa del año anterior está más oscura y le va a permitir deshielarse más rápido. Es perfecto. La naturaleza responde a esa actitud de regular y controlar el agua. La ley de glaciares no permite la intromisión y la destrucción de este ambiente. No de los glaciares, del ambiente periglaciar. ¿Por qué digo esto? Y le voy a poner un ejemplo y mucho lo hemos tenido. Agarramos en una congeladora, guardamos hielo, ponemos hielo y ponemos hielo arriba. ¿Está bien? El hielo de arriba se descongela, el agua circula hacia abajo y de repente sacamos los hielos de abajo y están unidos. ¿O no? ¿Hay una heladera abajo? No, hay un ambiente que el agua que está arriba se está calentando, pero al bajar ahí hay hielo, hay temperatura a menores de grado y la congela. Entonces, la mentira de que puedo destruir un suelo congelado, puedo destruir un glaciar de roca y dejemos allá el que está bonito, el blanco, no va a afectar en nada, es una mentira. Porque lo importante es el ambiente glaciar. Eso es lo que importa. Si yo empiezo destruyendo desde abajo, no hay ninguna duda que lo que voy a hacer es que el ambiente glaciar se empiece a reducir. Lo que ha hecho la ley provincial enviada por las canadienses fue justamente eso. ¿Qué hizo el gobernador? Dijo, protejo los glaciares, los blancos, los otros no los protejo. Si quieren volar los suelos congelados, huélenlo. Bien, me queda tiempo, ¿no? ¿20 segundos? Bueno, lo voy a dejar para después. Pero la ley de glaciares tiene un censo de glaciares y no se cumple. Hay muchísima preocupación por generar un ambiente de debate minero, el observatorio minero, y sin embargo seguimos con leyes sin cumplir. Ese es el censo de glaciares. Gracias, ingeniero. Doctor, sus cinco minutos. Bueno, sí, yo también me voy a expresar al respecto. Se nota cuando las áreas son estrictamente las de incumbencia de uno, lo explicó perfecto Pablo, a quien acabo de conocer. Esa es la mecánica de los ambientes glaciares, así como él la describió. Tanto él como yo respetamos el agua, sea desde el punto de vista de una producción o de un usuario, somos justamente, estamos necesitados de ese importante recurso. No quiero opinar acá sobre la ley provincial, sobre las leyes provinciales. Justamente aquí hemos escuchado, digamos antes, a legisladores, las provincias también. Creo que, digamos, las aplicaciones de esas leyes debieran ser motivo de debate con ellos. También entiendo que los debates estrictos en el tema necesitan de la participación de más organismos expertos, como existen en el Estado Nacional. Pero yo les quiero decir dos cosas nada más. que consideremos las escalas, cuando yo hice referencia a que me parecía exagerada la mención a la montaña, no lo dije de forma peyorativa, lo dije para tratar de concientizar acerca de la dimensión de un yacimiento de un yacimiento versus la dimensión de una montaña, o de una montaña como la que tenemos acá, prácticamente a la vista de ustedes en su provincia, en sus recursos. Hay que considerar las extensiones de los yacimientos en función también de las extensiones de las montañas. Eso por un lado. Por otro lado, las capacidades de cargas, de recargas y de disponibilidad de los recursos hídricos, hoy por hoy, pueden ser medidas. Esos inventarios, por ejemplo, son una primera medida. Celebro que se estén realizando. Tengo entendido que hay provincias que ya lo han realizado. Pero eso es solamente el comienzo de esos estudios. Existe hoy el formato tecnológico y el formato científico para conocer las capacidades de carga y de recarga a través de esos recursos y de otros aportes a los sistemas hídricos. Y hay organismos especializados que se pueden dedicar a eso. El tema es que dispongamos todos nosotros, ustedes, de esos datos. Que estos datos sean realmente de carácter público. Gracias, doctor. Sus dos minutos, ingeniero, cuando usted lo disponga. Fui pasando varias fotos que tienen que ver con el ambiente glaciar. Esto es el mejor ejemplo de cómo la montaña se congela y en la definición de glaciares pone que debe estar más de dos años y la verdad que llevo seis años recorriendo y todavía está el hielo ahí. Fíjense los pies de la gente. Esto es adentro de la montaña. El agua que cae, cómo se mantiene. Eso es hielo. Todo eso es agua congelada. Eso, bueno, son estas láctitas. Vamos a ir a los glaciares. Ahí nace el río Amarillo. Suelo congelado prácticamente en sectores todo el año. No todo, pero todo el año sectores congelados. Esto trae a colación, Carlos, porque hemos tenido bastante a nivel provincial. Este es el glaciar El Potro. Hemos tenido bastante con este tema discusiones sobre si tenemos glaciares en Famatina o no. Esto es una expedición de una escuela de montaña. ¿Puede dar volumen? ¿Puede ser? ¿Puede ser? A la mujer que dice que no hay glaciares. Mirá. ¡Vamos, papá! Viene a colación porque te voy a hacer la siguiente pregunta, Carlos. El gobernador de la provincia y en su momento el secretario de Ambiente de la provincia de La Rioja dijo que había un solo glaciares y que era El Potro y el gobernador dijo que no había glaciares. ¿Vos crees que nos mienten o nos dicen la verdad? Si le mienten o no es cuestión de los riojanos. Yo lo que les estoy diciendo es que existen organismos que estudian los glaciares que tienen información pública al respecto. Así que tranquilamente ustedes pueden disponer, solicitar. Hoy en día la información, como dije antes, trasciende cualquier intento de ocultamiento. La información en día se transmite de forma prácticamente instantánea. Con lo cual, todos podemos abrir imágenes satelitales, imágenes Google, pero insisto con que los organismos técnicos que existen especializados en el tema son los que deben opinar, son los que tienen que trabajar, son los que tienen que medir, además de identificar las áreas, son los que tienen que medir los caudales, los que tienen que medir las cargas, las descargas y las recargas, y además las superficies que van ocupando los glaciares, sus diferentes tipos, pero las aplicaciones de las leyes provinciales por supuesto le competen a las provincias. Estas son sus leyes. Y tenemos que ser, desde todo punto de vista, con las que nos conviene y las que nos conviene, apegados a la ley. Si no, tenemos que bregar de las formas democráticas que por suerte tenemos aquí me hago eco de lo que dijiste antes, Álvarez. Es el celebro que podamos después de llevar tantos años de democracia y en este marco democrático poder debatir nuestras leyes. Así que, ¿quién puedo ser yo para decir que las leyes no están bien legisladas? Gracias, doctor. Continuamos con el segundo subtema del eje ambiental, que es controles para el cuidado del medio ambiente. El doctor Hedman tendría que comenzar con sus cinco minutos. Yo voy a hacer hincapié en el tema controles del cuidado, entiendo, ¿no? Controles del cuidado del medio ambiente. Extendiéndome un poquito más acerca de lo que les introduje al principio. Por un lado, la necesidad del control, porque existen las leyes, existe el conocimiento, existe la tecnología, eso es lo que he venido repitiendo, ya medio he cansado con esto, no lo quiero decir más. Pero, ¿qué pasa? Es necesario que fluya la información, es necesario que fluya la información desde los organismos que la generan hacia ustedes, hacia ustedes como sociedad. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que los controles funcionan mejor. Desde el conocimiento, ustedes pueden exigir, desde el conocimiento, porque sin el conocimiento les pueden decir que esto no se puede hacer, que no hay quien lo haga. Sin embargo, vengo diciendo acá que hay organismos que permiten el estudio de la calidad de agua, que permiten la medición de hasta partes por millón de los sólidos disueltos en cualquier curso de agua. ¿Funciona esto? Y es un organismo público que pone a disposición, con carácter público, esa información. Entonces, esto sirve para los controles. Por supuesto que sirve. Pero si la herramienta de control no es solamente un organismo de control. Parte de la herramienta de control también es la sociedad. ¿Y cómo hace la sociedad? Con información. Si sabe qué se puede hacer y sabe quién la puede hacer, tiene que exigir que se haga. Así que desde el punto de vista de los controles, vuelvo a repetir que hay reglamentación ambiental, después algo puedo decir de las leyes ambientales, las leyes ambientales son realmente rigurosas, pero hoy en día existen formas de instrumentar esos controles con mejores aparatos de medición, con transmisión de la información en forma mucho más instantánea. Necesitamos llevar una muestra a un laboratorio y esperar días. Podemos llevar el laboratorio in situ y que a los 5 minutos por teléfono satelital o por nuestros tan queridos celulares nos indiquen los contenidos de un curso de agua. Eso hoy es factible. Entonces, tenemos prácticamente todo para poder hacer bien esos controles. ¿A quién le estamos reclamando esos controles? Esos controles los tenemos que reclamar como sociedad informada. Eso es todo lo que tengo para decirles por ahora en el tema controles ambientales y en todo caso esperar a tu pregunta, Pablo. Gracias, doctor. Ingeniero, sus 5 minutos. Tengo 5 minutos. No es pregunta. Bueno, vamos. Los controles. Los controles obviamente tienen que ver cuando la empresa está explotando los controles que se hacen sobre lo que tenga que afectar al medio ambiente y el agua forma parte del medio ambiente. Esto que está acá es de la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas de San Juan. Vegas, Puñaña. ¿Recuerdan lo que son Vegas? Las Vegas son las vertientes. En el ámbito alto andino, en el ámbito de altura, generalmente es agua con algo de verde, eso es una vega que demuestra la acumulación de agua en la montaña y a su vez va dentro de la biodiversidad que genera y a su vez genera agua más abajo que también puede volver a filtrar. Las Vegas, acá en la definición, habla de varias cosas. Entre eso, la importancia y la recarga y descarga de los acuíferos, retención y exportación de nutrientes, toda la importancia que tiene. Y, bueno, creo que eso de Las Vegas es suficiente. No me acuerdo de ver otra cosita más. Esto que está acá es un seguimiento de componentes ambientales a partir de imágenes satelitales, las herramientas que nos había contado él, sobre Mina Veladero 2011 y 2012. Esto es una empresa privada contratada por Veladero, ante el requerimiento de la dirección, hace un relevamiento de todas las Vegas y de los glaciares. Quiero llegar a una página para mostrarles. Soy muy hábil a esto, pero voy a tener un poquito de paciencia. Bueno. Esto es contratado por Barrick. Variación de las superficies de Vegas. Fíjense los años abajo y fíjense la superficie de Vegas, cómo ha ido descendiendo durante la actividad de Barrick. ¿Está bien? Bueno, me pasé ahí, pero página 27, quería mostrarles. Página 27. Les pido mi disculpa. Detalle 1, ahí abajo. Ya no me dan de esto. Detalle sobre el sector glaciar 34. Yo no lo veo este. Se observa claramente la situación de retroceso y la fragmentación del glaciar canito y la aparición de material oscuro sobre el mismo. Todas estas son fotos satelitales. Fíjense en las superficies glaciares y cómo están después. Detalle 3, sobre el sector de nieve identificado. Cuando se observa claramente la situación de retroceso y la aparición de cuerpos de agua. Es decir, cosa que era hielo, ya no lo es más. Es simplemente agua. Pierde la capacidad de regular. Sector glacial guanaco, se observa la situación de retroceso y hay varias más. Con fotos, todo este informe. Este informe se lo entregan a San Juan, al organismo de Contralor, como veníamos hablando de la capacidad de Contralor, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, que depende del gobierno de Gioja en ese momento. Y elevan su informe sobre este que yo les mostré anteriormente. ¿Está bien? Es decir, los biólogos, la gente capacitada, le eleva el informe. Y ahí, bueno, está la presentación. Fíjense que el seguimiento hace referencia a lo que les acabo de mostrar. Espero que me crean esto. En la parte del detalle 1, dice textualmente. En general se observa un retroceso o disminución de la respectiva de betrán también a la modificación del escurrimiento natural del agua. Se está diciendo que no sólo al estrés, que haya llovido o no, sino que a la modificación. Y al final, en la página 3, es evidente que si no se realizan las obras necesarias para que se restaure, recuérdense lo que era restaurar, remediar, la forma natural del vino de la Vega Grande Canito se perderá casi en su totalidad. Y en virtud de esto se solicita, se informe en detalle las obras programadas para hacer canillas de las vegas. Los profesionales que generaron este informe están frisados. No hacen absolutamente más nada en la dirección de general. Y Veladero sigue funcionando en su normalidad respecto a estas modificaciones de Vegas y de todo lo que está acá. Esta es la realidad. Esto es lo que pasa. Le he mostrado un informe de Veladero, la recomendación del personal y lo que ha ocurrido. No hay más nada de información. No hay más nada. Suido, un minuto, doctor. Sí. Bueno, espero que no sean pocos los minutos. Quería informarles que el retroceso de glaciares, así como el de arrepentimiento de hielos, es algo que estamos viendo constantemente en los últimos, entiendo que es entre 7 y 8 años, productos del cambio climático, se está dando en sitios con minería, sin minería, con minería chica, grande, mega minería o cualquier otra. Eso por un lado. Por otro lado, este tipo de estudios requieren, ya lo explicó el ingeniero, no me acuerdo antes que me antecedió, esto requieren para ser rigurosos el carácter de ciclicidad. Estos estudios deben ser hechos antes de cualquier explotación minera, durante una explotación minera y posteriormente. Eso lo sabemos porque en el servicio geológico hacemos y podemos hacer más líneas de bases ambientales y así se trabaja, de forma tal que puede ser un buen informe, pero para evaluar a partir de ese informe la participación o no de la actividad minera, necesitamos otro tipo de datos, necesitamos más datos. No digo que no se puedan lograr esos datos, ¿no? Vuelvo a decir a la infinidad que existe el organismo que lo pueden hacer, ¿sí? Ni siquiera es necesario pedirse a una minera, ¿sí? Si se pueden hacer. Eso, por un lado, de forma tal que cerrando, derretimiento de hielos, retroceso de glaciares, es algo, es un proceso que está sucediendo y que no se le puede achacar a ningún tipo de actividad, ni minera ni ninguna otra, ¿sí? Eso es lo que quería hacer. Gracias, doctor. Sus dos minutos, ingeniero. Bien, son dos minutos para preguntar, ¿no? Entre las conclusiones... Disculpe, ingeniero, son los dos últimos minutos de este subtema. Ah, no le puedo preguntar. Si quiere preguntarle y después le da la oportunidad de contestar. Ah, bueno, bueno, no lo vemos, si no hago la exposición, no hay problema. No hay problema, sí. Es cierto lo que él dijo en cuanto... Es más, una de las recomendaciones de los profesionales fue justamente ejercer un estudio superior y presentaron su propuesta. Por supuesto que el gobierno de San Juan no lo hizo. Y ahí sí me quiero detener en el retroceso de glaciares. Lo que dijo Carlos, es cierto, estamos frente a un cambio climático, a un calentamiento global, donde el retroceso de glaciares es real. Está ocurriendo y es así. Ahora bien, nuestra juventud está accediendo a un nivel... Quiero poner este ejemplo porque es real, a un nivel de boliches, de exposición a la droga existente. Ahora, si yo donde están los boliches y donde está la droga, permito, justamente en ese lugar, 4 boliches más y 4 ofesiones de droga, ¿creen que va a aumentar o no? Sí, bueno, en la cuenca de Famatina, hidrogeológica por la isoterma de 0 grados, ahora imagínense ustedes el retroceso natural de la isoterma de 0, el calentamiento global. Y ahora imagínense que nos ponemos a volar la montaña, ponemos Fabriquita, 7.000 litros de gas hoy consumiendo ahí a esa altura, rompemos una vega, rompemos un glaciar, la pregunta mía, para la población que está abajo, ¿le puede llegar a importar? ¿Ustedes creen que eso no se va a acelerar, ese derretimiento de glaciares? No lo acepto a esa excusa, de ninguna manera. Porque cuando la cosa es puntual, la que se afecta y se acelera el proceso es abajo. Nadie puede negar que en ese ambiente, sobrecima de los 4.200 metros, el movimiento de una mega minería quemando camiones, andando, rompiendo, voladuras generando polvo, no va a acelerar. Es decir, no porque exista el calentamiento global y un derretimiento de los glaciares, una población se puede permitir generar un potencial de que eso aumente. No habría ingeniero que pueda decir que esa actividad no va a aumentar y no va a generar calor en el lugar. Hemos terminado con el eje ambiental. Quiero nuevamente aclarar y destacar que debido a las circunstancias especiales de este debate, que cada día íbamos a tener un debate específico del eje, el ingeniero D'Alessandro se propuso para hacer todos los ejes, el doctor se había encripto en su momento para el eje técnico y ambiental. Pero vamos a dar la oportunidad para que se puedan hablar de los siguientes ejes, para que nos nutramos todos un poco de información. Seguimos con el eje legal. Ingeniero D'Alessandro tiene sus cinco minutos sobre el subtema marco regulatorio de la actividad en Argentina. Presente y futuro, similitudes y diferencias con normas en Latinoamérica y en el mundo. Yo creo que ante la hora que es, y gracias por la posibilidad, porque nos habíamos preparado para todo, creo que no tengo problema en que desarrollemos un solo tema y nos vamos, porque son las 11 de la noche. Yo entiendo de qué se trata. Sí, son 11 menos 6 minutos. Y la verdad que tengo ganas de comer un sándwich de milanesa, no te digo, pero estoy atrás con el ángel. Cuando usted... No sé, Carlos, me parece... ¿Sabes qué me...? Si quieren... Sí, yo dame una exposición final y una exposición final y... Perfecto. Un cierre, sí. Listo. Yo daría mi espacio de final a las otras preguntas. Ah, que nos pregunten. Bueno, yo de todas maneras... Él tuvo sus 10 minutos antes... Yo me gustaría cerrar. Muy bien. ¿Y saben por qué? Porque creo que es un tema muy importante y es ninguneado. Y yo creo que es muy importante para los que ejercen la actividad minera y para la minería. Porque es un problema que lo van a tener que solucionar. Estamos acá en una situación de debate. Ahora yo quería contarles que hace 10 años nadie quería debatir, nos cerraban la puerta en todos lados. Esta es la realidad. Y el principal informante, como dice él, son los organismos del Estado. Son los primeros que tienen que salir a informar y a aclarar en la parte técnica. ¿Por qué esto no ocurría y por qué el problema social? Y para quienes aman la minería y no son de esta provincia, yo les voy a hacer escuchar un audio de mi... Le digo mi, para mí es mi ciudad. De Famatina. De una comunicadora social en el momento del conflicto. Me dicen que los han presionado un poco en la radio, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bastante. ¿Qué le pasó? Bastante. Y bueno, me estuvo comentando Javier hace unos días atrás que había recibido un llamado de la diputada. Sí. Y del Pichisol Orsa. Ajá. Diciéndoles de, bueno, cuál va a ser la postura, que va a adoptar el medio, porque si en caso de que nosotros llegamos a continuar con el tema de hablar de la minería, que habla del tema, bueno, se lo levantan inmediatamente a los clases. Javier, de última, bueno, había pensado ya en cerrarlo al medio, porque... Ah, verdad. Dice, no nos pueden hacer, dice, no nos pueden, dice, hacer una cosa así. Y bueno, y viendo la situación de nosotros, que somos cuatro o cinco ahí en el medio, bueno, nosotros estamos laburando por esos planes, así que he contemplado la... Ustedes están con beca, con plan de ahí, están ustedes de... Claro, son los planes esos para los medios de comunicación que se baja desde Nación. Ajá. Pero me parece que los gestionó la diputada en sus planes también. Ah, por eso lo expresión, o sea, les dice, si hablan de minería, yo les hago caer el plan. Exactamente, sí, exactamente, así ha sido. Ah, qué feo. Y también ha sido todo, sí, sí, está bien. En el sitio también preserva la... Sí, me imagino, me imagino cómo te debe sentir. Sí, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Aparte, estoy en una situación que realmente necesito laburo. Claro, claro, no, obvio. Sí, 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 yo estoy a punto de tener a mi hijo, ahora, ¿qué le parece? Claro, sí, no, para mí es sensible. Entonces, nunca me imaginé también, sí, de llegar a esta instancia, porque lo que hemos laburado nosotros siempre hemos mantenido con una objetividad tremenda y venir a... Bueno, porque adentro de todo esto es censura, o sea... Bueno, lo corto ahí, Carlos, pero quiero marcar la importancia que tiene el tema social y no confundir con el saber popular. O sea, si ustedes, si los mineros no prestan atención al tema social, por lo menos en esta provincia, les va a ser muy grave recuperar esa reputación. Esto ocurría en mi pueblo. Se han de imaginar la situación que vivían quienes tenían planes que no tenían que ver con una radio y se veían presionados. Sin embargo, la sociedad puso por encima su dignidad y se hizo valer para defender el agua. Eso nada más, quería mostrarles como para terminar en lo social, nada más. Muchas gracias, ingeniero. ¿Listo? Bueno, quiero agradecerle públicamente aquí a Pablo, a quien acabo de conocer. Decirle que desde mi lado, desde el organismo en el cual trabajo, en el cual represento, desde todos mis colegas, estamos disponibles, a disposición, tanto de él, como de todos ustedes, para brindar todo tipo de información de carácter científico, de carácter técnico, incluso en lo que podemos ayudar para la problemática social, que no es un tema estrictamente de mi incumbencia. Por eso, no me quiero extender en el tema social. Por supuesto, este tipo de situaciones no tienen para nada mi aval. Entiendo que ahora ni mi aval ni del organismo que represento. Creo que ahora se puede hablar de minería, ¿sí? Se puede informar, yo puedo hacerlo, ustedes pueden exigir, pero para eso, yo lo que le pido es que estén también abiertos a que pueda informárselo. Estos debates son prueba de ello, que se puede hacer. Y bueno, ahora esperamos, espero con esto haber aportado a su toma de decisión, a su conocimiento. Y bueno, expresarles que los apoyamos en las decisiones que ustedes toman, pero que siempre estamos a disposición para brindar la información que nosotros generamos. pediría por favor para los dos expositores un fuerte aplauso y ya se... Tenemos un par de preguntas del público, vamos a seleccionar tres y tres por la hora. Al ingeniero de Alessandro, vamos a tratar de... ¿Piensa usted que se puede regular un fenómeno natural glaciares con una ley? Los cerros recargan las corrientes superficiales y subterráneas. Ahí termino. Entiendo que preguntó si se pueden regular los procesos naturales de un glaciar, ¿así dice? Dice, ¿puede usted, piensa usted que se puede regular un fenómeno natural glaciares con una ley? Y yo leo la pregunta... No, no, no lo va a poder regular, lo que va a poder hacer es protegerlo. De hecho, si se atendiera a todas estas reuniones a nivel ambiental que piden reducir el uso de combustibles para disminuir el calentamiento global, lo acaba de decir él, si existiera este cumplimiento estaríamos ayudando, no a algo natural, sino a evitar esa reducción. Y la ley de glaciares que tiene nuestro país no se trata de regular, no puede recomponer la ley. La ley lo que está haciendo es proteger, no hay duda que destruir, que destruir, que modificar está cambiando el sistema hídrico que tiene esa pequeña cuenca o una gran cuenca. Eso está claro. O sea, entender, no tenemos tiempo, pero entender cómo funciona una cuenca hidrogeológica con glaciares es prácticamente perfecto el sistema de acumulación y de regulación. lo que hace la ley es protegerlo. Eso es lo que hace la ley. Lo otro natural no lo va a poder hacer, por supuesto. Sí. Por favor. Lo que usted hace referencia a la ley de glaciares, que se pidió a la acción expresamente hace tres años aproximadamente a todas las provincias que cumplan y que presenten el mapeo de la glaciares. No era una cuestión de la provincia. Y acá en la provincia de La Rioja es una de las pocas provincias que no presentó. Quiero que sepan muchas cosas y no la presentaron. ¿Qué nos llamó la atención? ¿Qué fue el gobierno este? ¿Debería Herrera y no lo presentó? Bueno, todo lo que usted está diciendo lo tenemos en conocimiento. Yo cuando le dije la perspectiva, nosotros venimos conversando con Villalba de Yaniglia prácticamente desde el 2011 cuando se cayó la ley y la verdad parece que mentira venimos conversando con Villalba a escondidas. Porque esa es la verdad. Hoy Villalba ya no está en su lugar pero veníamos conversando a escondidas. Y es obvio que esto de los censos de glaciares porque escuché acá que también te has de imaginar la situación social es decir que estas instituciones armen un censo de glaciares manejado por el gobierno sin participación ciudadana no va a tener éxito porque no lo van a dejar subir porque no les creen. Una persona un director diciendo no hay glaciares no le van a creer es decir si no hay un censo de glaciares donde hay una participación una fiscalización de los ciudadanos no lo van a dejar hacer y si lo hacen no se lo van a creer y el tema de protección son los miembros que es protección de glaciares periglaciares bosques nativos que estaban ya vistas por minería acá en la provincia que usted ya lo sabe formación geológica yacimientos parqueológicos monumentos naturales todo eso nosotros no tenemos en cuenta y aparte le digo los observatorios mineros una sugerencia nuestra como para que esto es muy rico porque jamás se habló entonces no es para explotar que ustedes tienen miedo a dar un momento de una mega minería sino para poder hablar disculpe 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 póngale observatorio ambiental observatorio para proteger disculpe bueno bueno por favor me permitís si es nada más que una aclaración una aclaración de carácter informativo los estudios glaciares no debieran acotarse solamente a un censo estrictamente el estudio de glaciares se puede hacer con mucha mayor profundidad tomando como dije antes periodos adecuados de tiempo estudiando la superficie que ocupan estudiando su capacidad de carga de posible recarga y de descarga eso completa perfectamente un estudio existe el organismo de verdad que lo pueden hacer pero no es solo un censo de glaciares lo que nos va a indicar lo que va a servir para la aplicación de una ley no solamente un censo muchas gracias una pregunta para el doctor con su experiencia puede considerarse Alfamatina como un pasivo ambiental aconsejaría su remediación o su explotación no veo por qué considerar un pasivo ambiental Alfamatina si esa idea había surgido por la mención del drenaje no sé por qué lo han pensado así si lo han dicho por la generación de drenaje ácido eso es un proceso natural del cual ya comentamos si lo dicen por el tema de las explotaciones antiguas de pequeña escala de ninguna manera se considera eso un pasivo ambiental pero si de cualquier forma ese tipo de labores han quedado con riesgo con riesgo ambiental o riesgo para las personas por supuesto que se debe por supuesto que se debe actuar pero antes hay que estudiarlo yo no sé si la provincia ya lo ha hecho si ese tipo de estudios deben ser requeridos es factible la minería vieja como ya he comentado ha dejado numerosos yacimientos abiertos en sitios donde fue necesario evaluar su impacto eso ya se ha hecho en otros sitios las provincias tranquilamente lo pueden hacer yo no lo considero de ninguna manera un pasivo ambiental ¿conoces arriba Famatía? ¿sí? bueno diciendo contigo este no sabría cuantificar cuánto es la relación porque o y si la hay no la muestran pero para lo que hemos estudiado ingeniería no hay duda que hacer un hueco en la montaña es generar un dren un dren es permitir que por ahí darle facilidad al agua la agua siempre sigue el camino más fácil darle la facilidad del agua de salir por ahí y es muy distinto que si la montaña está confinada a que si tengo por ahí ustedes saben más que yo no sé cuántos metros de socavones hay muchísimos y si estoy hablando que facilita la salida del agua este es un claro ejemplo esto si este socavón no estuviese este drenaje ácido porque esto es esto tiene hierro es ácido total no estaría y este sulfato de cobre en ese socavón tampoco estaría porque tendríamos la montaña confinada ahora cuánto poco mucho más toda la escombrera que se sacó de ahí adentro y está tirada afuera destruida expuesta al aire y al sol ya lleva 100 años ahí creo que el estudio de que si es un pasivo ambiental nos lo merecemos por supuesto que sí yo por eso he dicho no lo consideraba un pasivo ambiental de magnitud pero he aclarado antes de que lo dijera Pablo que si esto merece ser estudiado hay organismos de la provincia incluso del Estado Nacional que pueden hacerlo quiero decir que es un problema de fácil resolución es un drenaje ácido producido en todo caso por la minería vieja como comenté antes cuando las empresas no estaban obligados ni siquiera a cerrar esas galerías hoy en día esto no se podría hacer las leyes lo impiden nos queda arreglar esto una pregunta para el ingeniero Alessandro quiero decirle al ingeniero Alessandro que el Belgrano no desagua en Famatina desagua en Chilecito la cuenca no es de Famatina se ve claramente en un Lanzat si yo no me refería que cuando le dije a él lo de los 2000 metros que se iba a volar el Belgrano yo estoy hablando de la mina la mexicana la mina la mexicana por más que le pese a los chiles es de Famatina porque está dentro de la cuenca hidrogeológica del río Amarillo es más gráfico estación 8 es el límite entre Famatina y Chilecito y el cable carril baja hacia la estación 9 baja porque porque todas esas aguas salen hacia el norte y hacia el este y está dentro de Famatina no dije que el general la cumbre general Belgrano pertenecía a la cuenca o que vaya a ser explotada no tengo conocimiento de eso que sea así lo que sí obviamente vuelvo a repetirlo la actividad concentrada en ese lugar atento a la ley de glaciares está claro que produce una modificación del sistema glaciar eso está claro si estamos tenemos un par hay preguntas para ¿quieren una pregunta más? un segundito nada más un segundito de parte de nuestra institución de nuestras autoridades el señor rector el señor vice rector de toda nuestra comunidad universitaria y de la sociedad agradecerles profundamente esta oportunidad de generar un espacio de encuentro para poder escuchar las voces para poder construir y constituir opinión así que a todos los expositores y en ustedes en especial agradecerles profundamente esta oportunidad que tiene nuestra casa de alto estudio nuestra comunidad universitaria y nuestra sociedad la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.